Estamos acá porque no queremos más corrupción, porque no queremos más muertes por falta de compromiso ciudadano. ¿Con las muertes te referís a lo de Rosario? No solo a lo de Rosario, estuve ahí justo, estuve ahí hace dos días, pero no solo con lo de Rosario, con lo de Castelar, con lo de Once. No puede ser la impunidad que acarrea a toda esta gente, las conciencias, no sé cómo hacen para que no les pese la conciencia, sinceramente. Yo creo que me iría, no quiero que se vayan, quiero que se queden y que terminen su mandato como deben, pero que se pongan media pila. ¿Y qué tendría que hacer? ¿Qué piensas? Por lo pronto, dejar de robar, por lo pronto hacer lo que un funcionario tiene que hacer, que es respetar al pueblo. ¿Qué te parece que no respetan al pueblo? O sea, es no bajo el diablo, bajo la pobreza, por ejemplo, o bajo el desempleo, esos son datos de la economía. Hay un montón de cosas que ellos se jactan de haber plantado, como la Asignación Universal por Hijo, y ellos no fueron los que, por ejemplo, pusieron el proyecto en marcha. El proyecto en marcha lo puso Lilita Carrío en su momento, no lo aceptaron. El proyecto en marcha lo puso el gobierno. El que generó el proyecto fue en su momento, y yo no es que estoy a favor de ella y nada por el estilo, la que generó el proyecto fue Lilita Carrío. Pero, ellos le dijeron, si nos decís de dónde sacamos la plata, lo ponemos. Pero no es que a ellos se les ocurrió la Asignación Universal por Hijo, por ejemplo, que es una gran idea de... En programas de ayuda condicional hay muchos países, que alguien... La cosa no es que se te ocurra, la cosa es organizar el Estado en función de esa medida. Bueno, pero ellos pidieron que a ellos les dijeran de dónde sacar la plata para ponerlo en marcha. Entonces, empecemos por ahí. O sea, dónde... Está buenísimo que lo hayan implantado, a mí no me parece mal, al contrario, me parece genial. Aparte hace que los chicos vayan a las escuelas y demás, pero, qué sé yo, no sé. Está bien. Bueno, gracias. No, por favor. No, 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 no. ¿Qué es lo que más le enoja de Cristina? ¿A qué representa? Lo voy a subir a YouTube. ¿Eh? Lo voy a subir a YouTube. Nadie, lo quiero... Quería cubrir el evento. ¿Qué es lo que más le enoja de Cristina? ¿Qué es lo que más le enoja? Todo. Yo no encontré nunca nada bueno. ¿Nunca, nunca? Jamás. Si tuviera que señalar alguna medida buena o alguna cosa buena, ¿lo podría hacer? Es lo mismo que usted me dijera, están en el infierno con el diablo. ¿Puede señalar alguna cosa buena del diablo? Es tanto lo malo que es muy difícil pensar en algo bueno. Pero, por ejemplo, la oposición reconoce, por ejemplo, la asignación por hijo, por ejemplo. ¿O la asignación por hijo? Bueno, sí. ¿Usted estaría de acuerdo con esa medida? No fue iniciativa de ella. Fue iniciativa de los partidos opositorios. Lo llevó a cabo porque fue impulsado por los opositorios. No fue de idea. Ajá. O sea, lo ha hecho. Pero es tanto lo malo que se minimiza lo bueno. ¿Y a usted a quién le gusta para el próximo presidente? ¿A quién le gusta el presidente? Bueno, hay varios candidatos que pueden ser potables para mí. Puede ser La Baña, puede ser Macri, puede ser Ibasota, puede ser Mazo también. ¿Y el gobierno le diría el tema de la pobreza, que bajó la pobreza y esas cosas? En absoluto. Todo es mentira. Aumentó la pobreza, aumentó la desocupación, aumentó... Fue una década de crecimiento. ¿De crecimiento de qué? De la corrupción, de la impunidad. ¿Usted dice que del 2003 a esta parte aumentó la pobreza? Aumentó la pobreza y más pobres. Están tan ocultos los pobres. Pagados los planes sociales. Aumentó la pobreza, aumentó la desocupación, aumentó la corrupción, aumentó la impunidad. ¿Qué importamos? ¿Qué le gustaría que haga un futuro presidente con el tema de los planes sociales? Con el tema de... De los planes sociales. Y mantenerlos, por supuesto. Siempre hay que mantener a los más desgraciados. Pero hay que ayudar, como dicen los chinos. Al desocupado, hay que ayudarle a pescar, no arreglarle un pescado. Hay que ayudar a pescar, que haya planes de trabajo. Pero el gobierno supuestamente hace medidas de protección de la industria. Que sería que haya más trabajo para darle la caña al... ¿Hace la destrucción de la industria? Sí, eso es lo que dicen ellos. Le traslado la... Al desocupado, la industria. Se cierran tambos por día. Han cerrado 500 frigoríficos. Las economías regionales están por el suelo. ¿Qué creación? Se perdieron 12 millones de... Pero por ahí la industria no es solo el campo. La industria no arreglada con la... Así que haya crecido la industria automotriz mientras siga comprándonos Brasil. El resto de la industria... ¿Y qué más? ¿No creció la industria en estos años? ¿Usted dice? No, creo que haya crecido la industria. Bueno, muchas gracias. Corruption. ¿Se podemos preguntar por qué en inglés? Vení. ¡Gracias! Estirenla a la bandera. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Le puedo hacer alguna pregunta? ¿Le puedo hacer alguna pregunta de por qué está acá y eso? Porque, bueno, pero hay que decirlo. No hay que decirlo, no, es evidente por qué estoy acá. Ya basta, ya estamos altos de esto. Vestir de negro no significa estar de luto. Estamos de luto hace 10 años. Vendieron la patria, nos vendieron a todos. Entonces por eso estoy acá. ¿Y usted en particular qué es lo que más le enoja del gobierno? La corrupción. La corrupción, la muerte y la inseguridad que hay en este país. No se aguanta más. ¿Y no le reconoce alguna cosa buena o todo malo? Lo bueno que pueden haber hecho, lo taparon con la mugre que están haciendo. La corrupción mata. Basta de matar muchas víctimas por la corrupción. Así que ya estamos altos. ¿Y a usted a quién le gusta para reemplazar al gobierno? No tengo a nadie para reemplazar al gobierno. No es que pongo a uno para sacar a otro. Yo quisiera que haya... Bueno, ¿ya sabe a quién va a votar? No. No. Voy a evitar lo que me dicte el corazón en ese momento. Cuanto más los escucho, menos le creo. ¿Y temas como, por ejemplo, no sé, planes sociales o la pobreza o esas cosas que usted tiene alguna opinión al respecto? ¿Planes sociales? Es lo que nos lleva a la miseria que estamos viviendo. ¿Qué planes sociales? Planeros, eso, votos. Es lo único que hay. Vos fijate alrededor del conurbano. Las villas, cómo crecieron en toda la ciudad de Buenos Aires. En la provincia. Salí al interior del país. Eso que es planes sociales. El plan Procrear, las viviendas. No, es una vergüenza. ¿Qué habría que hacer con el plan Procrear? Con el plan Procrear, absolutamente nada. Porque es todo corrupción. Anda a ver lo que hizo en Rosario con las víctimas del incendio. Hacer teatro. A sacarse la foto para ponerlo en fútbol para todos. Entonces eso es lo que te queda atragantado acá. Se fue a sacar la foto con el Papa y con Isaurralde. ¿Para qué? Para llenar los carteles. Y después decreta dos días de duelo nacional y te pones fútbol para todos. Encima, nietos recuperados. Se apareció el nieto 109. Harta. Esto es todo una basura. ¿Pero no enoja lo del nieto 109? ¿Le parece bien eso? En este momento. Y me enoja todo. Yo creía en las Madres de Plaza de Mayo. Creía en Estela de Carlotto. Creía en Susana Trimarco. Se vendieron todas a un gobierno corrupto y por guita. Entonces basta. Basta de todo. Y no me hagas polo porque la verdad estoy muy alterada. Bueno, muchas gracias. Chao. Y lo voy a subir a YouTube. Ah, sos Nicolás. Nicolás Ismael, ¿sabes? Sí. ¿Por qué? ¿Dónde contes? En Twitter. Ah, ¿dónde? ¿Tiene Twitter? ¿Qué? ¿Tiene Twitter? Claro. ¿Tiene nombre en Twitter? ¿Eh? ¿Tiene nombre en Twitter? Sí, claro, que rían. ¿Qué rían? A veces te conté. Está muy en lo suyo. Nos juntamos y justo hay menos gente. Ah, ¿cómo le espera que hay menos gente? Mirá, en la radio todos estuvieron diciendo que no vengamos. Bueno, no, no, no. Pepe, Eliashev. Sí, estoy acá porque hay un montón de cosas del gobierno que no me van. Corrupción, inseguridad, inflación, quejándome por todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que más te enoja el gobierno? La corrupción. La corrupción que hay. Creo que nunca se llegó a este nivel de corrupción. Con ningún gobierno. ¿Más que Menem, decís? Sí, más que Menem. ¿Y cuáles son los casos de corrupción más y concretos que más te podés decir? Y yo te digo, el caso de la raza robada, la plata que dice que no declaró, que declaró. ¿Cómo puede ser que su poder aumentó el mil por ciento en tan poco tiempo, él, marido? ¿Y siempre estuviste enojado con el gobierno o en los últimos tiempos? No, siempre. Nunca me gustó este gobierno. ¿Nunca? Nunca. ¿Y le reconoces alguna cosa buena? ¿Y alguna cosa buena? Sí. Todo gobierno tiene cosas buenas y cosas malas. ¿Pero cuál? Y, te digo, la verdad me cuesta ponerme a pensar si aún. Pero, por ejemplo, el gobierno diría la reducción de la pobreza, por ejemplo. Lo único, bueno, qué sé yo, que puede haber hecho, que al mismo tiempo está mal, es el fútbol. Es poner el fútbol para que... ¿La reducción de la pobreza o la situación por hijo? No, no lo veo bien tampoco. La situación por hijo tampoco lo veo bien. ¿Por qué? Porque no me parece que sea una asignación. Cada uno tiene que trabajar y tener lo suyo y suficiente. No tiene que haber asignaciones para nada, ni plan trabajar, ni ninguno, planes de ese tipo. ¿Vos sacarías los planes sociales todos o qué harías con los planes sociales? No, no, sacaría todos, sacaría todos. Con una economía estable, equilibrada, no hace falta ningún plan. ¿Y a la gente que vive de eso, qué le decís? ¿Qué pasa? Motivarla a trabajar, motivarla a trabajar, incentivar el trabajo. ¿Vos decís que no trabajas porque no quiere o que no consigue? No, hay mucha gente que no consigue. Hay mucha gente que no consigue trabajo, por un nivel educativo, por un montón de motivos. Pero me parece que también hay gente que no trabaja porque no quiere. Bueno, gracias. ¿Te puedo hacer alguna pregunta del cacerlazo? Sí, obvio. Te veo ahí con la bandera, estás como representando el espíritu del cacerlero, ¿no? Sí, dale. ¿Y por qué te dirías que estás acá? Las razones más importantes. Porque no quiero más chorros gobernando el país. Desde hace un montón de años que me gobiernan chorros. Ha tenido intervalos, por ahí vino un Alfonsín que puede haber sido honesto, pero no quiero más chorros. Por principal, por eso, no quiero más chorros en el gobierno. ¿Y quién te gusta que no sería chorro en la oposición? ¿Para presidente o para ahora? Para presidente, pues vamos a... Mirá, me gustaría, no sé, un Prat-Gay, un Sergio Berman de presidente. Me parece que son tipos muy coherentes con lo que dicen y, nada, les tengo fe. Simplemente es un... ¿Y cuáles son las medidas del gobierno con las que estarías más enojado? La medida del gobierno con las que estarías más enojado y con el tema de los jueces. Con el reformado del Consejo de la Magistratura. Que sea un voto popular, eso me parece que ya es... Se fueron al pasto, digamos. ¿Y a nivel económico, el tema del... ¿Qué opinas del gobierno diría que se redujo la pobreza y esas cosas? Mirá, los números no los sé. Pero yo viajo todos los días en tren y te aseguro que no veo menos... O sea, no veo... Un número, por ejemplo, de la UCA, que no es kirchnerista, dice que sí se redujo la pobreza, como de montón a 17. Y el desempleo bajó de como 20 y pico a 7, creo que a esta hora, ¿no? No, no sé si 7, no sé si 7. ¿En serio? ¿Qué? Cuénteme, no sé. No, mirá, la verdad yo te digo, yo... No, analicemos la realidad entera, porque es compleja. Por supuesto, yo no siento que haya... O sea, porque si contás desempleo como planes, tenés que decir, no, yo quiero trabajo. O sea, yo quiero más trabajo para todos. Vos decís que gran parte del empleo es por los planes. Gran parte del control de empleo para mí es por los planes. Yo necesito que... O sea, yo necesito tener más... Yo no vengo acá por sentir, no, yo quiero ganar más plata a la que gano. No, yo creo que estoy bien. O sea, a mí no me falta nada. Pero yo creo que todo el mundo te haga trabajo. Yo creo que todo el mundo esté subsidiado. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Y qué habría que hacer para que todo el mundo tenga trabajo? ¿Qué tipo de planes políticos? ¿Qué ideas? No, yo no estoy capacitado para... ¿Qué tipo de ideología? O sea, liberal, no liberal. No, no, no estoy... No soy capacitado para decirle eso. Por empezar, deja de robar. Si dejan de dar planes sociales, la gente comienza a trabajar las herramientas de trabajo, trabajar la tierra. Ese es el tema. ¿Y el interin que hacemos con la gente que...? Capacitar a la gente, darle... Ayudar a los estudiantes que puedan estudiar. Eso es lo que hay que hacer. Dejen de robar. Dejen de robar. Ese es el tema. Producción. ¿Cortar todos los planes sociales? Exactamente, sí. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Y cortar el impuesto a la ganancia. Cortar el impuesto a la ganancia. La gente está cansada. El trabajador está cansado. No hay trabajo. No hay seguridad. No hay educación. No hay salud. Andate, Cristina. Andá con Néstor. Me tenés cansado, Cristina. Lapidario. ¿Se enojó? No, tiene razón. ¿Te cuento algo? Sí, cómo no. Nuestro Señor Jesucristo llevó unas pocas horas la cruz sobre sus espaldas. Nosotros hace 10 años que llevamos una cruz, que es la cruz de la intolerancia hacia el que disiente, de la irracionalidad, de la irracionalidad, de la inmadurez de una persona que ha cumplido hace pocos días 60 años, de la inseguridad y de la injusticia, que son hermanas gemelas. Estamos cansados de ver un delincuente que entra por una puerta y sale por la otra. Ahora, los jubilados pagan ganancias. Los obreros que, haciendo las extras, llevan un sueldo de corozo a su casa, de corozo, hasta por ahí nomás, pagan ganancias. Pero a ver, siendo abogado del diablo un poco, que es apropiado. El gobierno diría que la cobertura jubilatoria ahora es la más alta de Latinoamérica y que la jubilación mínima está altísima en términos históricos. ¿Eso no es cierto? Puedo decirte algo. Mal de muchos consuelo de tontos. Hoy en día, con la inflación que tenemos, aunque tengamos, según vos, la jubilación más alta de toda Latinoamérica o Sudamérica no alcanza el dinero. No alcanza el dinero. Y esta señora no puede ser que vete una ley del Congreso de la Nación, la vete porque decía que no hay plata para pagarla. Pero hay plata para fútbol, para todo, deportes para todo, para todos los boludos que les gusta la pelotudez. Perdoname, no soy cura. No soy cura. Estoy caracterizado. ¿Ustedes saben por qué te dicen que estoy caracterizado? De monjes franciscanos. En honor a nuestro Papa. En honor a nuestro Papa. Y quiero decir algo. Estoy cansado de la hipocresía de un gobierno que hasta antes de ser nombrado el Papa Francisco Bergoglio lo denostaba, lo vituperaba, lo humillaba, lo mancillaba, lo maltrataba, lo ninguneaba. Y ahora porque es Papa, le chupan, perdoname, la sotana. A mí me da bronca eso. Me da bronca. Basta de hipocresía. Que la señora se saque las antiojeras. Se saque las antiojeras. ¿Y cuáles son las tres cosas que un próximo gobierno tendría que cambiar para cambiar el rumbo? Inseguridad. ¿Qué medidas concretas tendría que tomar? Escuchar la voz del pueblo, que es la voz del soberano. La corrupción. Sí, la corrupción. Pero, por ejemplo, en términos... ¿Qué hay que hacer con los planes sociales, por ejemplo? Mirá, los planes sociales... Es cuestión de los ciudadanos. Porque los legisladores solo nos representan, a nosotros. Vos estás preguntando la estrategia y lo que habría que hacer. Para eso se postula gente y para eso tienen que ganar elecciones. Pero los legisladores no son expertos en... Nosotros somos ciudadanos. Nosotros tenemos que opinar. Perdóname, con todo. Si tuviésemos un gobierno realmente democrático y la señora se sentara a dialogar con todos los organismos, organizaciones intermedias que necesitan dialogar con ella y oposiciones, tendríamos un buen diálogo. La verdad, o sea, Dios quiera que llegue a terminar el mandato como corresponde a un gobierno democrático. Pero que va a ser el único gobierno de la historia que se dijo democrático y jamás se sentó a dialogar con las personas, ni con los demás políticos, ni con los gobernantes. ¿Entendés? Han desaparecido tanta gente, ha desaparecido gente en gobierno democrático. Hay gente que muere de hambre. En un país tremendamente rico. ¿Usted quiere decir algo? Sí, crear fuentes de trabajo. El trabajo incentiva la producción. Y cuando hay producción, hay plata. ¿Cómo se hace del Estado para crear fuentes de trabajo? Muy bien. ¿No tienen que robar? ¿No tienen que robar? No, no. ¿No tienen que robar? Creando escuelas de oficios. Hoy en día... Pero a ver, durante los 90 se destruyeron las escuelas técnicas y ahora se recrearon las escuelas técnicas. Eso es cierto. ¿Puedo decirte algo? No, perdóname, perdóname. Te puedo decir algo. Tengo dos hijas, una de 13 y una de 12. El drama de mis hijas es conseguir una escuela, una escuela secundaria. No hay escuelas secundarias. ¿Sabes cuántos colegios de la Nación hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? De la Nación, ¿eh? De la Nación. Tres. El Carlos Pellegrini, el Nacional de Buenos Aires y el Normal de Lenguas Vivas. ¿Por qué no creamos más escuelas nacionales? ¿Por qué no creamos más escuelas nacionales? Más escuelas nacionales técnicas. No hay escuelas industriales técnicas. No hay escuelas de oficios. No se gaste, madre. No se gaste. ¿De qué radio sos o de qué canal? No, lo voy a subir a YouTube. ¿Cómo? Lo voy a subir a YouTube. No sabemos. No lo podés saber. Ah, bueno, entonces no contesto nada. Bueno, gracias. No contestes. ¡Que viva la democracia! ¡Que viva la democracia! ¿Por el discurso de la gente? Voy a hacer una pregunta. Una pregunta, vos preguntaste mucho. ¿De dónde son? ¿De qué medio? Yo soy de Palermo. ¿Del barrio? No, cuando preguntaste lo de los subsidios, yo te quiero decir una cosa. Lo que hay que hacer es dejar de usar a la gente pobre, como lo vienen haciendo tantísimos gobiernos. ¡Vamos! Que la bendición del padre vaya contigo. A la gente pobre hay que ayudar a la primera y a la dignidad. Y a todos. Que ilumine a esta mujer que está más cerrada que una pelota. A todos hay que ayudar a la dignidad. Los usan hace muchísimo tiempo a los pobres. No a este gobierno, sino a muchos, les conviene que sigan siendo pobres. Entonces, en 10 años... A ver, la asignación por hijo es el plan central. No, no estamos todos de acuerdo, porque acá la han cuestionado. Es un plan súper... No, pero además, no, creo que sea interesante. Es un plan súper anticlientelista. ¿Anti-clientelista? Clientelista. Clientelista. Sí. Porque la asignación por hijo va y pasea a los intendentes, va y pasea todo y se entrega por ventanilla a la ANSES. Por lo tanto, fue un golpe a clientelismo. Y vino el gobierno. Yo, de lo que he escuchado de las oposiciones, están todos de acuerdo. Muchos no estaban de acuerdo en cómo se implementó. Acá, por el instante... Ahora, en 10 años, de una década que dicen que ha sido tan rica, ¿cómo no podés reducir...? No, porque el federalismo tendría que ser, no el unitarismo barato que están haciendo. Bueno, otros temas. El federalismo no el unitarismo. Seguro, seguro. Otros temas. Eh... Así es que no puentean. Pero... Dicen que son 10 años de tanta bonanza. ¿Cómo no sacaron a gente el subsidio? Hace años que el peronismo... El peronismo... Bueno, bebé, mirá que los países ricos también tienen subsidios a los pobres. Las planes sociales son paliativos. En Estados Unidos están los food stamps. Hace años que el peronismo usa a los pobres. Y sabés que ahí les importan un carajo. Esa es la verdad. Los usamos para la campaña. Tienen que ser paliativos, no medios de vida de una nación. Tienen que ser paliativos. Un tiempo. Y la gente tiene que vivir del trabajo. Mi hija va a una escuela en el Delta. Mi hija vive en el Delta. Es isleña. En la escuela 9, en Toro y Torito. Y los otros días se embarcó una lancha con la cámpora. ¿Por qué carajo hacen eso? ¿Qué quieren adoptar a los chicos desde chicos? ¿Qué pasa con la cámpora y el adoctrinamiento de los chicos? La cámpora es una agrupación de juventud como hay en todo el sentido político. Lástima que tienen el nombre del peor presidente que hubo en la República Argentina. Que me acuerdo que largó a todos los presos el 25. Bueno, sí, es simbólico. Bueno, simbólico. ¿Por qué el adoctrinamiento? ¿Pero qué es el adoctrinamiento? De llevar a los chicos de primaria a leerles el Eternauta con una foto de Néstor Kirchner y poner banderas de la cámpora en un colegio primario. No, eso no sé. Un colegio primario estaría mal. No me gustaría eso. Bueno, eso lo sabés. Porque es mi hija y tengo fotos de eso. Está mal. Lo hace este gobierno. Eso es lo que está haciendo. Sí, eso está mal. Bueno. Los derechos del chico es justamente no politizarlos. No, pero estoy preguntando si defendés personalmente también todas las autoridades que defendés aquí. Sí. ¿De qué medio son? No, no me filmen. ¿De qué medio son? De... Del medio dormido, no sé. ¿Cómo? No, de ningún lado. Yo voy a subir a YouTube. ¿Por qué no puedo? Una cámara que la compré, me compré este micrófono. ¿Pero de dónde? No, justamente. Esto me gusta porque justamente esto es la democracia. Debatir ideas bien en respeto. ¿No? Si no, pasa lo que decía Martín Fierro, ¿no? Que los hermanos no sean desunidos. Exactamente. O sea, meter a jóvenes que ni siquiera terminaron el secundario, que tienen una carga de estudio importante, ¿no? Porque el secundario no es que es fácil, o sea, es difícil. Sí, yo no sé si estoy de acuerdo con el voto joven. Por ahí no, no sé. O sea, no, te pongo así como... Te tiro ideas para que vayas más o menos pensando. ¿Y qué? Más allá de eso, que es discutible, es cierto, es discutible. ¿Qué es lo que más te enoja del gobierno? ¿Lo que más me enoja? No, todo no. ¿Sabés lo que más me enoja? El Papa Francisco, ¿qué dijo? Cuidemos los extremos, ¿no? Los más jóvenes y los más grandes. Los más jóvenes y los más grandes. Lo dijo Enrío de Janeiro. ¿Sabés lo que pasó en estos últimos... ¿Te veía 30 años de democracia? Eso, no se cuidan los extremos. O hay muchos jóvenes que no pueden tener en el secundario, que no consiguen trabajo. Y tantos mayores... No, tenés la gestión por hijo de un lado y la cobertura jubilatoria del otro. Por eso quiero terminar. Y tantos mayores, que no sé si acá hay alguno, que... Vos vas allá, están los juzgados previsionales, 600.000 causas, que, ¿sabés qué? Te dicen dar un papel, te dicen, usted gana el juicio, ¿vas al ANSES? Pero al mismo tiempo tenemos un país que ahora tiene una cobertura jubilatoria enorme, el 95%, creo. Sí, pero en un papelito. No, 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 de gente cobrando jubilación. Es así, cobra la mínima. No, no, pero señor, te lo voy a dar a pedir en un papelito. ¿Sabés cómo es? ¿Sabés cómo es? Los juicios son por la actualización. Sí, pero ¿por qué? Porque le correspondría que le cobren una... Claro, claro, bueno. El gobierno eligió aumentar la cobertura. No, 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 vamos a mi principio, yo me jubilo, ¿no? Y me tienen que pagar lo que me corresponde de pasaportes, pero me reducen la jubilación de prepo y tengo que hacer el juicio de prepo. No es que yo, el primer sueldo... Claro, claro, el gobierno eligió pagarle a más gente en vez de pagarle más a las jubilaciones medias o altas. Acá lo estamos discutiendo, acá lo estamos discutiendo. Pero ahora, es cierto, por ahí es medio injusto. No, no, acá lo estamos discutiendo. Eso, yo lo que estoy diciendo es esto, yo lo que estoy diciendo es esto. ¿Qué? No, 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 no. Es un boludo acá. ¿Qué pasa? ¿Cómo es un boludo? ¿Di qué cosa? No, te estoy preguntando. Estás patoteando de lejos. Te estoy preguntando si vas a defender todas las medidas que atropellan los derechos civiles de la persona. No se escucha, perdón. Si vas a defender los atropellos a los derechos individuales de este gobierno, ahora en vivo también, además en Twitter. ¿Qué? ¿Cuál es la tu pregunta? Te estoy preguntando si vos ahora personalmente vas a hacer lo mismo que haces en Twitter, que es defender los atropellos a los derechos individuales. Por ejemplo, tenemos... ¿Tenés algo concreto que decir? Te estoy comentando vos, te estoy preguntando si vas a defender... Estás enojado conmigo, pero ¿tienés algo más concreto? No, ya te pregunto. ¿Vas a defender la matanza de los cuons? ¿Vas a defender el sistema biométrico y toda la base de datos que tiene la FIF? Yo no defendí si tiene el biométrico. ¿Cómo? Yo no defendí si tiene el biométrico. ¿Tenés toda la reformación que recopiere la FIF? Yo te uté en contra de eso. ¿Cómo? Yo te uté en contra de eso. No, me hablás de cosas que yo no dije. La reformación de los datos de la FIF. Te voy a buscar el FIF. No, no, te uté en contra. Te puedo pasar un dato más. Argentina Conectada, hay una página que dice que el plan de Argentina Conectada es para poner cámaras, identificar a la gente horrible. Pero ¿sabés que te voy a dar una pregunta? Supongamos que... Ni sabés con quién estás hablando. Ni qué, con Nicolás Lickmayer. ¿Te puedo hacer una pregunta? Pero ni sabés lo que opino. ¿Te puedo hacer una pregunta, Nico? Porque, ¿viste que todas las cámaras que decís que son para seguridad y no son para vigilar a la gente? A mí no me gustan las cámaras. Está bien. Ah, bueno, está bien. Entonces, ¿qué te parece todo el sistema de vigilancia que está haciendo...? No, 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 pero estás filmando. Vos sos un crack, ¿eh? No, pero estás filmando a mí y nos tienen... Vos sos un crack, ¿eh? ...las cámaras del gobierno que nos filman a todos y nos monitorean todo el tiempo. Pero imagínate si Macri es presidente. Me parece horrible las cámaras. ¿Qué es lo que Macri tenga cámaras que nos filman a todos? El tema de la... ...cualquier gobierno... Me parece horrible, me parece horrible. Estamos todos de acuerdo. No, no, no. No, no, no. Esperá, segundo. ¿Todos quieren seguridad acá? ¿Quieren seguridad todos? Pero, ¿qué precio? ¿Sí? Pero no queremos cámaras que... No queremos perder la velocidad. A ver, ¿sabes? Yo le digo una cosa. La cámara, en la vía pública... Me parece horrible, ¿sabes qué? No, pero bueno, por otra realidad, por favor. La cámara, en la vía pública... No está mal. ¿Por qué va a estar mal? Sin la vía pública todos tenemos que comportarnos... No, está mal, está mal, está mal. A mí me pareció horrible, ¿sabes qué? Por ejemplo, ver... Ver... Ves a 5N y ves un tipo que es borracho... Y lo muestran como si fuera un show en la cámara... Y por ese tipo... Pregunta, no, pregunta. ¿Y qué haces por el borracho? ¿Lo ayudás? ¿Vas y lo sacás a la borrachera? No, más allá de eso. No, 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 no. No podés convertir en un show... No, 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 no. El borracho... Es problema suyo. Es problema suyo. No, no, no. Ahí está el problema. Es problema suyo. Ahí tenés el problema. No podemos quedarnos en la... Cada uno en la que quede. No, es problema suyo. No, es para liberarnos. Claro que soy liberal. Pero y los impuestos... Y el 50% que se lleva... Por eso hay que tener un buen capitalismo que funcione. Y por eso hace falta una ley de medios que regule la propiedad de los medios, por ejemplo. Tenés que dejar de darle al poder político. Los monopolios no son el buen capitalismo. Los monopolios no son el buen capitalismo. No, pero ¿sabés? El monotarín, el monopolio de Clarín... La exclusión no es el buen capitalismo. Nicolás, ¿sabés cuál es el monopolio de Clarín? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo logró? A través de que Perón cerró la prensa. A través del Estado. A través del Estado. A través de la ley de bienes culturales, Niquelco. Claro, claro, claro. ¿Le conozcaron la deuda? No, más que eso. ¿Y qué cosa? ¿Le percifaron la deuda a Clarín? Más que eso. ¿Y cómo le percifaron la deuda a Clarín? Es papel prensa. Es Menem contándole Clarín. Menem le dio a Canal 13. Y Néstor Kirchner autorizó la fusión. ¿Sí? O sea, una relación incestuosa con el Estado. Pero todas las empresas grandes. Hace 50 años. En este país. Hay que importar eso. Pero si el Estado es el que está involucrado y cómplice. Ahora, sí, pero ahora eso no se deshace solo. Eso no se le va a deshacer solo. Pero, Niquelco, más poder al Estado para... Y el problema es el Estado... Y el problema es el Estado... Y el problema es el Estado, loco. Y el problema es el Estado. Y el problema es el Estado. Y el problema es el Estado. Que está en relación incestuosa con las grandes empresas. ¿Estás de acuerdo? Yo te digo una cosa. Es un problema eso. El Estado en relación incestuosa con las grandes empresas. ¿Cómo lo vas a resolver? Eso era así hasta que se pelearon el gobierno con Clarín. ¿Cómo vas a resolver el problema poniéndole más Estado? ¿Entendés? ¿Querés más regulaciones para que tenga más arbitrariedad, Niquelco? No, no. No, no es cierto eso. Es que sacás regulaciones... ¿Sacás regulaciones? Y las empresas y los monopolios cooptan al Estado. ¿Qué? Es lo que pasa ahora. A través de la plata, a través de... No, si el Estado no tiene poder, no tiene lo que cooptar. No, no, no. No tiene la gente. Decidiendo con su negocio. No podés... A dónde comprar y a dónde no. La postura libertaria es muy compleja. No lo hice. No lo hice. Es muy compleja. ¿Quién te mata? No me agarres el micrófono. ¿Quién te mata? Es muy complejo. Lo voy a subir a YouTube. Ah, bueno. Yo lo único que quiero decir es que este sistema se asemeja cada vez más a la visión del libro 1984. Es una versión ajornada del libro de Orwell. Realmente tenemos al Ministerio de la Verdad. ¿No estás acá protestando y nadie... Ni se te ocurre ver a una policía. No manejala. O sea, ¿cómo podés hablar del totalitarismo cuando protestás cuando querés? Decís lo que querés. No, no es así. Publicás lo que querés. ¿Dónde está el totalitarismo? Esto empieza con el adoctrinamiento en los colegios. En las escuelas primarias se está adoctrinando a los chicos con una neohistoria que no es cierta. Es llena de omisiones. Te pongo un ejemplo. Tengo un sobrino que iba a un colegio que se llamaba Julio Roca. Le cambiaron el nombre por Cortázar. ¿No te gusta más Cortázar que Roca? No, no me gusta Cortázar porque aparte de apoyar a los andinistas y apoyar a Fidel, considero que Roca dentro de todo fue un argentino que más allá de ciertas partes oscuras de la historia que son ciertas, como por ejemplo el tema de la conquista del desierto, hay que decir que en aquel entonces fue una decisión del Senado durante la presidencia de Roca y él cumplió una orden emanada desde el Congreso. Y después regalar como esclavos a los indios capturados y la matanza, eso estuvo todo bien. Vamos a volver de lo que estábamos hablando. Es una polémica. Es una polémica. Yo lo que te digo es lo siguiente, volviendo al tema... Disculpame, disculpame. ¿El clientelismo político que tienen ustedes, los K, no son esclavos? Mira, el clientelismo... ¿Te puedo contestar? Sí, te escucho. Mira, el clientelismo político es un problema endémico de la Argentina que trasciende a todos los partidos. Cuando... Espera, espera, cuando Massa... Espera, espera, déjame hablar. Me preguntó, déjame contestar. Cuando Massa junta su armado territorial, también junta a todos los intendentes y todo. Es un problema que trasciende al kirchnerismo. De los bajos que mantenemos nosotros, de los planes que dan y que los que sacan Roca del desierto, ¿no es lo mismo lo que están haciendo? Sí, es criminal. Infram es criminal. Pero volviendo al tema del adoctrinamiento, te quería contar que en ese colegio, por ejemplo, a chicos que tienen más o menos 8 o 9 años, les pasan películas con un contenido adulto, sin el acompañamiento y la autorización de los padres. ¿Me entendés? Por ejemplo, les pasaron Canchaca, les pasaron La noche de los lápices, que son películas que marcan cierta parte de la historia argentina, y es importante que los chicos la conozcan a cierta edad acompañada de sus padres. ¿Me explico? Y con autorización de los padres, porque eso tiene contenido político. Porque este gobierno que hace, disculpame, este gobierno que hace 5 a pie en los 70, que omite una gran cosa de la historia, que es la masacre que ha hecho la subversión en los 70. Por ejemplo, con la bomba en Superintendencia de Policía Federal, que mataron 30 personas, la toma del Regimiento 29 de Infantería, que secuestraron un avión de aerolínea, y mataron a un montón de colimbas que jamás recibieron una indemnización del Estado, la toma del Cuartel de Azul, la tortura durante dos años de Del Valle Larragure, del Valle Larragure, que estaba en una cárcel del pueblo, en un sometido a tortura, con picana, con picana, durante dos años... ¿Y qué tendría que haber hecho el gobierno con respecto a eso actual? Reabrir los casos, reabrir los casos por dentro de esa humanidad. Y te comento, el caso Rucci, mataron a un delegado sindical, 21 balazos, y cuando fueran a reabrir el caso, dijeron que no podía ser juzgado por delitos de esa humanidad, porque consideran que Montonero no era una organización armada, es una barbaridad. Es una barbaridad. El terrorismo tiene que ser... No toque la cámara. El terrorismo tiene que ser juzgado. No toque la cámara. No toque la cámara. El terrorismo tiene que ser juzgado, así como se jugaron los militares, que me pareció perfecto, y los felicito por eso. Bueno, terminamos. Violentamente no, 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 nada. No, 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 no hay violencia. No, no hay violencia. Gracias, gracias a todos. Te agradezco el espacio que me diste, y me gustaría... Me gustaría que saque... No importa, no importa. A esta se la pasa, más no nos estamos haciendo servicio acá a ustedes. No, no, esto no... El servicio no lo ves. El servicio es tu amigo, y de repente no lo es. No es alguien que te confronta. Bueno, está dando una posibilidad... Alguien que opina diferente, no es el servicio. Está dando una posibilidad de expresar, vamos, expresar... Me llamo Nicolás, ¿vos? ¿De dónde sos? No, no te importa. Decime quién sos. Me llamo Nicolás, y lo voy a subir a YouTube. ¿Pero quién sos? Me llamo Nicolás, y lo voy a subir a YouTube. ¿De dónde sos? De Palermo. De Palermo. De Palermo. De Palermo. De tu organización... No me toques, no me toques. No quiero que me sirva. No me toques. No quiero que me sirva. 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 No quiero que me sirva.